Hay algo que no le cierra a Mariana, que es lo que termina criticándole la gente, que es que dice, vengo a salvar a mi marido. Yo no sé si la mejor forma de salvar a tu marido, diciendo por televisión... Que se va a morir, que se va a morir, que es narcotraficante. Pero mi aparte otra cosa es, también es muy machista decir que él está porque lo están drogando con la chica. Es muy infantil pensar que tu marido está con otra mujer... Él está porque quiere estar. Porque está con tu mujer, porque está drogado, lo tiene drogado. ¿Vos te imaginás? Carigia todo drogado al lado de una mujer así. Sí, además mentira. No está con ella porque está drogado. Esos son los puntos donde le juega en contra, Mariana. Y aparte, José María... Ahora, perdón, ella se sentó en el living y contó todo lo que ella supuestamente vivió al lado de Carigia y contó todo lo horrible. Él, ¿qué cosas feas vivió al lado de ella? Que vos lo sepas. Primero los 30 años, sacando esto que pasó últimamente, eran Romeo y Julieta. Vivían en un castillo, vivían en Marbella, eran millonarios, estaban enamorados. Pero a él no le molestaba esto de la exposición de él. No, a él estaba en la de él. Ella, Chiche Gelburti, en el mismo canal, la se anota porque era la mujer de Carigia. Los hijos trabajamos, son los hijos de Carigia. Charlotte va bailando porque es la hija de Carigia. ¿Pero él era fiel, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Él era fiel con Mariana? Mirá, eso lo sé, yo no me acosté en la cama con él ni nada. Bueno, pero tampoco estuviste dentro de la casa de ellos, que está también diciendo varias cosas. ¿Y ella era fiel? Ella dice que sí, pero... Perdón, ¿por qué te reíste? ¿Y por qué sí sabés que ella era infiel y no querés? Un beso a Melchó, Gaspar y Baltasar. ¿Pero vos por qué sabés que ella era infiel y no sabés si él era infiel? No, de temas privados no voy a hablar así porque no corregó. Uno me lo tiene de morir. ¿Estás hablando todas las cosas privadas? No, pero esta no, no. Se perdonaron infidelidades, hablemos en general. Yo le voy a decir algo. Yo creo que hablamos de vida privada. Si había permitido, de parte de los dos... Ah, había permitido. No sé, yo te lo estoy preguntando a vos, que sos el que los conoce. En esta Argentina bendita, que estamos tan mal, pero vamos a salir, vamos a salir, como dice Cacho Castaña, vamos a salir. En esta Argentina bendita... Con los pipos adelante. Hay swinger, hay mente, ojo, open mind. ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo? Open mind. Un beso al señor open mind, que nos está mirando. ¿Cómo es? Open mind. Open mind. ¿Cómo es? Open mind. Open mind. Open mind, o sea, mente abierta. Open, está abierto, mind. Puede amor, puede decir. Menta abierta, ok, ok. Bueno, la vida puede cambiar o no puede cambiar. A ver, vamos por partes, vamos por partes. Yo no te digo si uno fue fiel o no fue fiel. Lo único que te digo es que estuvieron 30 años, hubo producto tres hijos, y ahora recién dijiste que ella fue infiel y que él no. Y Susana no tiene la culpa ni la producción, como dice Claudio, porque yo hablé con él. No, no tiene la culpa. No, yo hablé con Claudio. Dije, Claudio, te dieron el derecho a réplica, te abrieron las puertas, vení y decí lo tuyo, no quiere. No va a ir. No va a ir a Lucera. No, no va a ir. No, dijo que la va a demandar. No, no la puede demandar, nada. Bueno, lo dijo. Yo hablé, no puede demandar. No puede, no tiene ninguna idea. Está bien, yo te digo lo que dijo públicamente. Si acá Ferran de Iglesia me mata a mí, y no me da derecho a réplica ni Dení ni José María, le puede ir a hacer una demanda. Pero si José María y Dení me dicen, Jacobo, sentate acá y habla lo que quieras vos. Si no querés. Claro, no los pueden demandar a vosotros. Ya está. Ahora te voy a correr de este quilombo, te voy a meter en otro quilombo. ¿Conoziste a Bonzón? Íntimo amigo mío. Íntimo amigo tuyo. Pero si vivió en mi casa. ¿En serio? Jugaba en la cuyanita, ni Poli y Terigoya. ¿Para qué año? Estamos hablando del año 86, 88. ¿Saliendo con Susana? ¿No saliendo con Susana? Cuando Susana empezaba en el Teatro Astro, cuando hacían las mariposas sonibes en el Teatro de Neve con Beban, cuando el famoso era él, no era Susana Jiménez, cuando él le hizo hacer una película a los machos con los lluvianos gemas, el de un dólar marcado. Susana sabe todo. Y se mafiaba tan a verlo. El negro vivió en mi casa. Y te pregunto una cosa. Y acá, discúlpenme, pero puede ser salir cualquier cosa, pero se lo tengo que preguntar. La verdad. ¿Qué pasó para vos? Esa fatídica noche. Lo que pasó. Ya lo conté en varios canales. Contanos. Lo que pasa es que a mí no me dejaban hablar. La última noche comió conmigo el negro, en el Club Peñarol. Comimos con Chirillo. ¿Vos estabas esa famosa noche en el Club Peñarol? Era el cumpleaños de Verasco Ferreros. ¿Fue ese día? Había sido domeseante. Para el cumpleaños de Verasco Ferreros. En la calle Pedro Sani, que estaba haciendo la guitarra. No te pusieron en la serie. ¿Cómo? No te pusieron en la serie. ¿Qué me hará poner si es todo mentira la serie? La mitad. ¿Cómo todo mentira? Bueno, espera, espera. No lo vamos a mentirar. No lo vamos a mentirar. Hoy no me prepararon. Yo me comprometo Fernando Iglesias y Carolina, que me están mirando muy seria. Ya estoy escuchando todo. Lo que quiero es algo, a los productores. Mañana, o pasado, cuando quieran, te traigo videos, películas. ¿Sabes dónde vivía el negro? Permitime. En mi casa donde se filmó Johnny Tolengo el Magnífico, el negro no puede suelar con el medo. ¿Por qué vivía con vos? Porque vivía tres o cuatro veces como el Facha Martel. Déjame que te cuente. Él jugaba al Chinchón en la Cullanita, a dos cuadras de ahí. En Hipólito y Grigón en la Cullanita. Se llama la Cullanita. Ay, qué divertido. El negro no tomaba alcohol y jugaba. Nunca tomó droga como dice la gilada, los boludos. Nunca. Alcohol sí. Déjame que te cuente la verdad. Pero en la serie queda bien claro que no tomó. Ah, no tomó nunca. Escuchá. El sí tomaba alcohol. El negro, y te digo más. Esa noche fuimos a comer, el abogado de ella era Vega Lecid. ¿Sabés quién le puso el abogado a Monzón? A Horacio de la Canale. Vos. Jacobo Vinogrado. Era mi abogado. ¿Sos vos? ¿Sabés quién fue así? No, que no, es Pepe Biondi. Es loco. Él habla en tercera persona como una donna. Pero pará, por eso te pregunto, porque como sos amigo, por eso te pregunto. Muy amigo era. Para vos, ¿la mató? ¿Fue un accidente? ¿Qué fue lo que pasó? Ya lo dije yo. El público se renueva. Primero si Maxi me está mirando ahora, que lo dije el otro día. ¿Quién? A Maxi. Maxi, el hijo de Carlos y de Benz. El damnificado fue Alicia Muñiz. La víctima fue Alicia Muñiz. Y Maxi. El negro la mató, sí. El negro fue a comer, tomó mucho alcohol. Alicia también tomaba. Estaba en un hotel Flamingo, Alicia. Porque Alicia iba a buscar al nene, que estaba con el negro. En esa casa vivía Daniel Comba, Alejandra Pradón, Sandra Villarroel. Yo te puedo decir la verdad porque sé la verdad. El Pacho Martel. Estabas esa noche, chicos. Yo la verdad que no me acordaba, no sabía que Jacobo estaba la noche en que mataron a Alicia Muñiz. Jacobo estaba en la casa. Ya lo sé. No, claro, no en la casa, pero compartiste la fe. Pero estabas media hora. En la cena. Yo me comprometo a traerte fotos. No sabía que era la de esto. Que Alejandra Pradón nos dijo acá, que dijeron con Comba, vámonos a un hotel alojamiento y los dejamos en la casa solos. ¿Esto es cierto? Que nunca vuelven a la casa Dani Comba con Pradón. Había varias habitaciones, en la calle Pedro Sáñez había varias habitaciones, pero no importa eso. Era muy chiquito, era muy chiquito el hijo de Alessandra, era muy chiquito Maxi, se lloraron los chicos. ¿Qué pasó? Acá pasó algo. Vega Lecich, era el abogado de Alicia Muñiz. Esto va a traer cola y muy fuerte. El negro tomando mate conmigo en el calabozo. Yo fui tres veces a Batán. ¿Cuánto tiempo después del asesinato? Cuando muere, cuando cae preso de la canal y le digo, quiero ir a verlo, te quiere ver el negro, lo sabe Pelusa, Silvia, Pepo, pueden llamar y decir, Agustín no te va a decir, todo lo que Jacobo dice es verdad. No pierdas tiempo en buscarle Dios porque te decimos acá porque te queremos escuchar. El capital más grande que tengo, le digo la verdad. Por eso. Por eso a muchos les molesta que yo esté en la televisión porque digo la verdad y muchos puma de bengala no quieren que venga porque tienen miedo. Toma el tomate, toma el tomate del calabozo. Ok, tomate hablamos, el amor de la vida, cuando el negro no era el campeón, era Pelusa. Y después fue Alicia Muñiz, ni Susana ni nadie. El amor del negro era Alicia Muñiz. ¿Qué pasó? Discutieron lo que el negro me dice a mí, te lo juro, por la vida de mi hija, que ella dijo una palabra que no la voy a repetir. Él estaba tomado. La agarró del cuello, la asfixió, la fuerza del negro no la midió, llamó a alguien, a un comisario retirado, no te voy a dar el nombre porque mi vida puede correr. No lo voy a hacer. Yo dejaré la causa. Pero, perdón, él te cuenta que la asfixia y que la mata en ese momento, que se da cuenta que la había matado. ¿Cómo en la serie? En la serie pasa eso. Muere el acto. O sea, la agarra y la mata en ese momento. A ver. Hubo un llamado telefónico. Él llama a este comisario retirado, ¿qué decís? Y le dice, chico, es impresionante lo que está contando. Antes de tirarla para abajo. Esto es terrible, perdón, te lo juro. Antes de tirarla para abajo, Jacobo. Antes de tirarla le dijeron, pasó esto, fue alguien a verla y dijo, está muerta. Tirate con ella. O sea que fue alguien antes de que... Ah, hubo una autora intelectual. Lo aconsejaron que él se tire. Lo asesoraron para que haga eso. Que la canada se enojó y renunció. ¿Por qué le dijeron tirate con ella? ¿Por qué? O sea, no fue idea de él. No, la trama fue que estaban discutiendo en el balcón, Fernanda, Carolina. Estaban peleando, el alcohólico. Se cayeron sin querer. Y ella muere con el impacto. Eso dice él. Ah, le dijeron tirate. Eso quería decir. Él la mató, pagó. Perdón, eso te lo contó Monzón. Te lo juro por la vida de él. Monzón te contó. En la cárcel de Batán. Monzón te contó que la ahorcó, se le fue la mano, lo que quieras llamarlo. No es el arco, la apretó de acá. Y la mató, la mató. Pero voy a decir ahorcar cuando es diferente. La agarró fuerte y no midió la fuerza negra. Bueno, por eso es ahorcar. También buena palabra. La mató. Acabo de decir que la víctima es él y que la mató. Está perfecto. Pará, pará. La mató. Entonces dice, llama a un comisario retirado. El comisario retirado va a la casa de Pedro Sani y le dice, para que parezca un accidente, tirate con él y se tiraba al balcón. Con ella ya muerta. Por orden del comisario y no del abogado. Eso te lo contó Carlos Monzón. Carlos Monzón tomando mate en el calabozo. Y pueden hablar con Pelusa, con Silvia, cuando hacíamos la cola, a ver si verdad o mentira. No, pero Silvia dice que fue un accidente. Sigue diciendo bien. Pero el accidente fue que la apretó y no midió la fuerza, Fernanda. Está bien, pero lo otro es una... Claro, pero lo que pasa es que eso no es un accidente. Si el negro Monzón no se hubiera tirado y hubiera dicho, hice esto, hubiera sido la condena más leve, hubiera ido preso igual, porque la mató. Pero lo que vos contás es una asociación ilícita, prácticamente. ¿Cómo? Es como una asociación ilícita lo que estás contando. Con el comisario. Y, pero escuchame, estamos... No, sí, lo que estás contando es terrible. Chicos, estamos contando de que un excomisario y un médico fueron cómplices de armar una puesta en escena. Todo el mundo lo sabe eso. Eso lo dijiste y lo sabía. No, yo no lo sabía. Eso lo dijiste cuando lo contaste y no... Perdóname, yo no te voy a dar el nombre ni el médico porque... Yo no te lo pedí. Ni lo quiero saber. No, no te lo pedí. Pero estás sorprendido, no te enojes, Jacobo. Digo que es impactante lo que estás contando. Para, para, te creemos, es impactante. Te lo juro por mi hija. Pero, Jacobo, para, Jacobo, a ver si entendés. Porque él se enoja, él se enoja. No te enojes, te estamos creciendo. Algo más. No lo podemos creer. El negro estaba tan enojado que estaba preso. Y no lo conté nunca esto. Y esto me atrae quilombo y no me importa. Porque yo amaba a Olmedo. Lo amaba. Lo amaba. Y yo era pibe, era chico. Cuando a mí me daban de comer una Olmedo, Moria Casanca, en el Barbieri, mucha gente. Calabró me pagaba la comida, coca. ¿Sabés lo que le dijo Olmedo? Perdón, Monzón Olmedo. ¿Cuándo fue a visitar? Sáquenme en porque hablo. Sáquenme en porque hablo. ¿Y qué tenía que decir? Iba a contar lo que vos dijiste. Nada, no lo voy a decir. Solamente digo, ¿qué fue a buscar el negro? Al Maral. Que yo vi nada. Que estaba con Nancy. ¿Qué fue a buscar? Vivía ahí. Al balcón. ¿Droga? No, Chocolatino va a buscar. No sé, te pregunto. Que José María vos no sos, boludo. Bueno, pero perdón. Pero te tengo que ir guiando. No, no, pero perdón. Te tengo que ir guiando. Se dice que supuestamente... No te hagas el boludo. Esperá, Jacobo. Vos tenés más calle. Pero me tengo que hacer el boludo porque te tengo que preguntar. Pero no te hagas el boludo. Vos tenés más noche que la luna, dale. Se dice que él salió a buscar la roga. Hoy cambiaste, estás muy enamorado. Tenés una familia hermosa. Pero estuve en mi época de todos. Pero vos te volteaste familias enteras cuando eras solo. En el esquirrán, todo. Salía con toda la mina al país, vos. Vamos a la pausa. Gracias. Nos despedimos. Y te anda para el micrófono a Jacobo. No, pero perdón. Igual, pero a Jacobo, escúchame. Volve, volve, bajemos. Vos me conoces bien. Sí, por eso. Bajá, conectemos de nuevo. No, Baco. Pero vos me veis la verdad, ¿no? No, sí. Pero de Olmedo, de la supuesta droga en el balcón, se habló un montón. Se dice que la tenía escondida, que se asomó, que se cae. Pero eso ya se había hablado. ¿Qué tiene que contar Monzón que no se sepa? ¿Qué tenía que mostrar? El tema no. El tema de Monzón se asusta. Perdón. Olmedo. Olmedo se asusta, perdóname. Sí. Cuando le dicen... Que va a haber un allanamiento. Claro. Y saca, quiere sacar todo. Porque le habían dicho eso. Es verdad que supuestamente la escondía la droga en otro balcón. Como para que no fuera de su domicilio. No, abajo una maceta, no. Ah, la tenía en una maceta. En el maral, nada, nada. Yo amaba a Olmedo, lo amaba. No, ¿cómo se cae? ¿Cómo? ¿Se cae? Porque la va a buscar arriba. Él, cuando era chico, trabajó en un circo. Y era muy buen trapecista. Y era un tipo que tenía una estabilidad terrible, Fernanda. Y yo, lo que no calculó, que yo vinaba y se arrebaló. Y Nancy, con la mano, no pudo hacer fuerza. Él fue a buscar eso para sacarlo. Sí, eso quedó claro, ¿eh? Eso quedó claro. Y nadie dijo en televisión, en ningún programa. Pues el negro me dijo, estoy muy enojado con... Estaba enojado con el Facha Martín. Con Daniel Comba. Con Alberto Draghi, lo quería matar. ¿Pero por qué estaba enojado? No quiero... El Alberto Draghi, no me hagas hablar. El basquetbolista, vos sabés de quién hablo. Sí, sí, pero ¿por qué estaba enojado? Era el secretario de Monzón. ¿Pero por qué con Daniel Comba? Porque lo traicionó. ¿Por qué? Por lo traicionó, no me hagas hablar. Estamos hablando, acuérdense que entre el asesinato de Alicia Muñiz a la muerte del medio, pasaron 15 días. 20. Pero Draghi no fue el que salió con... Está bien, pero antes que caiga preso a Monzón y mate a Alicia Muñiz, ¿qué hizo Norberto Draghi? ¿A quién le robó plata? ¿A quién le robó plata? No, no sabés. ¿Cómo? ¿Su periodista? ¿A quién le robó plata? ¿A la número uno de la Argentina? ¿A quién? ¿A Susana? ¿A Susana? ¿No salió con Susana? Sí. Ah, bueno, eso sí. ¿Y era el secretario? A ver, yo soy amigo de Pavón Estuario, ¿no? Sí. Soy amigo de Mariano Pavón. Muy amigo. Salgo en Carolina. ¿Cómo se llama eso? Traición. Icardi. Icardiada. Icardiada. No sé, se supone que ella también... Esperá, igual yendo también a Dani Cosa... Él no quería matar a Norberto Draghi.